buenos días qué tal espero que estéis todas y todos muy bien hoy os voy a presentar una clase de el método pilates si sabéis o si recordáis el método pilates es un conjunto de ejercicios dirigidos a mejorar la forma física y la forma mental es decir para que nos encontremos bien en general son un grupo de ejercicios que son un complemento muy bueno para cualquier trabajo cardiovascular es decir si salís a andar si hacéis caminata acelerada o cualquier otro tipo de ejercicio que implique poner el corazón en funcionamiento el ejercicio de pilates este método es el ideal para manteneros en forma son un grupo de ejercicios facilitos de seguir los que ya conocéis el método sabéis que no es complicado tiene varios niveles nosotras vamos a empezar desde el nivel más bajito empezaremos como en todas las clases de pilates haciendo un recordatorio de cómo funciona la respiración la respiración es sencilla inspiramos por la nariz respiramos por la boca cuando cogemos el aire es decir al inspirar lo que hacemos es llenar las costillas nos hinchamos como los pavos como las palomas es una respiración que a las personas que cantan les viene muy bien porque agranda nuestra capacidad torácica y a la vez nos obliga a tener relajados los hombros no llenamos los pulmones que también el aire también nos llega a los pulmones pero la finalidad es que se llene las costillas cogemos aire por la nariz abrimos las costillas y al soltar el aire presionamos el abdomen para adentro el método pilates trabaja muy especialmente toda esta zona para fortalecer la musculatura abdominal que es una musculatura dirigida en otras cosas entre otras cosas perdón a fortalecer esta zona de tal manera que la tengamos mucho más sólida para recoger proteger y sostener todos los órganos que tenemos dentro del hígado el estómago los esfínteres a la vez es un ejercicio muy recomendado en este caso para mujeres pero también para hombres porque fortalecen toda la zona de la musculatura pélvica de tal manera que así protegemos nuestra ciga y todos los órganos internos para que no se produzca esa caída que a veces algunas personas les puede llegar a pasar pues dicho esta pequeña introducción vamos a empezar haciendo un pequeño y suave estiramiento para empezar el ejercicio con todos los músculos ligamentos y tendones ya en funcionamiento y preparados para el trabajo que nos viene detrás cogemos aire vamos soltando el aire y metiendo la tripa hacia adentro cojo aire estiro bien los brazos vamos a intentar estirarnos como si estuviéramos bostezando recordáis que con el bostezo se mueven una cantidad muy grande de músculos tanto de nuestra boca como del resto del cuerpo dejamos los brazos abiertos tiramos hacia atrás y ahora hacia adelante vamos a mantener nuestro cuerpo alineado las piernas separadas la separación de nuestras cadenas abrimos otra vez cogemos aire abro costillas y voy soltando el aire metiendo la tripa ahí girando hacia un lado me vuelvo al centro y girando al lado contrario con el dedo con el dedo y también cojo aire suelto cojo aire cojo aire relajo vamos a girar un poquito los hombros Abrimos las piernas, giramos, bajamos, a la pierna contraria, subo, giro, abajo, subo de nuevo, giro, abajo, giro. Arriba, vamos a hacer ahora el roll up, que es subir brazos hacia arriba, bajamos, doblando, subimos, vamos ahora a intentar un poquito de equilibrio. Recordáis los músculos abdominales, cuanto más fuertes estén, más nos protegen y más nos ayudan a mantener el equilibrio. Arriba. Vamos. Muy bien, y ahora nos vamos a ir al suelo. Lo que voy a hacer es coger un cojín, porque es importante tener la cabeza un poquito más elevada, de tal manera que el cuello no se nos quede curvado y no produzca dolor. Generalmente, si se nos curva demasiado, nos va a producir dolor y en algunos ocasiones podemos incluso llegar a marear. Y como eso no queremos que pase, pues nos cogimos el cojín. Voy a bajar un poquito para que me pille el vídeo y comenzamos. Recordáis, siempre cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca, ¿de acuerdo? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pues... Me voy a poner. Son diferentes de atrás para que se me vea. Y... Tumbadas. Comenzamos. Nos tumbamos. estiramos bien los brazos las piernas cogemos aire y vamos subiendo suave al llegar arriba estiramos la espalda metemos la tripa, alineamos los dos hombros ahí me voy hacia atrás y vuelvo a subir hacia atrás vuelvo a subir hacia atrás vuelvo a subir y ahora alineamos mis hombros y reconocemos continuamos con el segundo ejercicio que es el pelvis curve se trata de levantar la pelvis rodando entre nuestra espalda brazos por delante cogemos aire por la nariz abrimos costillas metemos la tripa hacia adentro y vamos levantando la pelvis hacia arriba y hacia abajo en todo momento relajadas subo y abajo subo abajo y una vez más arriba y abajo muy bien vamos por el siguiente ejercicio con las piernas flexionadas en línea con nuestras caderas la tripa hacia adentro los hombros muy relajados las manos debajo de la cabeza cogemos aire por la nariz abrimos las costillas y al soltar el aire subimos esta es la posición que vamos a mantener desde aquí y hacemos rebotes cortitos hacia adelante presionando toda la musculatura del fondo pélvico es la misma sensación de cuando estamos con ganas de ir al baño a hacer pipí y nos aguantamos lo mismo apretamos hacemos varias repeticiones y descansamos el siguiente ejercicio es igual que este pero con las piernas colocadas a 90 grados alineadas con las caderas los pies en punta mano debajo de la cabeza cojo aire y subo desde ahí voy soltando el aire haciendo repeticiones cortitas repetición hacia adentro relajando los hombros sin tirar del cuello muy bien descansamos la siguiente parte es la tercera del mismo ejercicio con las piernas ya hacia arriba del todo cogemos aire mano debajo de la cabeza piernas estiradas ahí arriba pies flex las puntas mirándonos hacia nosotras y bajo aire subo rebotes cortitos muy bien descansamos ya tendríamos el primer bloque de tres ejercicios que es una variación cambiando solo la posición de las piernas vamos al siguiente ejercicio este es el ejercicio de estirar los isquiotibiales ya os recuerdo que son los músculos que van desde los isquiales hasta la tibia se trata de estirar toda esta parte de aquí ¿de acuerdo? brazos por delante rodillas a 90 grados cogemos aire por la nariz abrimos las costillas y al soltar el aire hacia arriba y pies en posición en posición flex hombros relajados mantenemos la posición doblo cojo el aire suelto el aire estiro doblo cojo el aire suelto el aire estiro doblo estiro doblo estiro relajo y abajo muy bien estiro un poquito relajo cogemos aire y vamos con el siguiente a través rodillas a 90 grados pies en puntas cogemos aire por la nariz metemos la tripa hacia adentro abrimos las costillas relajamos los hombros y dejamos caer las rodillas suavecito hacia un lado llevando la cabeza al lado contrario de las piernas ahí subo cojo el aire bajo suelto el aire a un lado hacia el otro hacia el otro hacia el otro arriba arriba hacia el otro arriba hacia el otro lado arriba y abajo muy bien ¿qué tal? ¿vaís bien? venga y continuamos rodillas otra vez a 90 grados los brazos los mantenemos a los lados volvemos a coger aire por la nariz y lo que vamos a hacer ahora es giros ahí pequeñitos a un lado y hacia el otro y hacia el otro lado y hacia el otro lado muy bien abajo si veis hemos trabajado toda la parte anterior ahora quiero que trabajemos un poquito los músculos o glúteos que son los que están aquí a nuestro lado que son los típicos michelines ponemos las manos debajo de la cabeza cogemos aire por la nariz al soltar el aire metemos la tripa subimos y desde esta posición codo derecho rodilla derecha codo izquierdo rodilla izquierda ahí una más y descanso vamos a continuar rodillas a 90 grados pies en punta cogemos aire subo por lo derecho rodilla derecha con izquierda rodilla izquierda muy bien y nos queda el último con las dos piernas arriba a la vertical del suelo cogemos aire por la nariz subimos piernas pies en punta pero nos vamos a poner así arriba y uno muy bien y abajo muy bien pues vamos a continuar el siguiente ejercicio cogemos la rodilla derecha estiramos la pierna izquierda subimos cabeza hacia arriba con la rodilla al pecho metemos bien la tripa cojo aire por la nariz y al soltar el aire mira descanso abajo siguiente pierna derecha arriba ya me agarro la pierna pierna izquierda ahí y abajo estira estiramos los brazos mantenemos la pierna izquierda flexionada la derecha estirada cogemos aire por la nariz y al soltar el aire subimos y bajamos dos tres cuatro cinco seis siete siete y ocho abajo cambiamos y arriba uno dos tres cuatro cinco cinco seis seis siete y ocho flexiono abajo nos vamos a tumbar ahora sobre el lado derecho nos tumbamos recordad que las dos piernas no pueden estar en línea con la con la espalda mantenemos las piernas estiradas y subo la pierna que está arriba arriba uno dos tres cuatro cinco seis un poquito más siete y ocho muy bien subimos y bajamos ahora en dos tiempos recordad cojo aire meto la tripa abro las costillas voy soltando durante todo el ejercicio cuando no tenga aire vuelvo a coger arriba y abajo uno dos tres cuatro cinco un poquito más seis siete y ocho muy bien mirad ahora vamos a llevar la pierna que está arriba hacia adelante y atrás delante atrás delante y más delante atrás muy bien llevaremos ahora la rodilla hacia el pecho mirad ahí uno y estiro dos y estiro tres una más y estiro abajo nos vamos a ocupar ahora sobre el lado contrario bien las dos piernas estiradas pero que no estén en línea con la espalda nos colocamos y arriba y abajo dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho abajo muy bien subimos en dos tiempos y bajamos en otros dos arriba 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 abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba abajo abajo arriba abajo 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 Un poquito más. Y una más. Muy bien. Llevando la pierna ahora hacia adelante. Ahí y hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos a llevar ahora la rodilla hacia el pecho. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Pues vamos a ir terminando. Vamos a hacer ahora un poquito más de ejercicio. Pero sobre todo vamos a hacer un poquito de estiramiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estiramiento de la zona abdominal. Nos colocamos. Cogemos aire. Vamos soltando el aire. Y... Vamos a hacer un poquito más de ejercicio. 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 Lo repetimos una vez más. Respira, brazo derecho. Cambiamos. Vamos a estirar un poquito. Muy poquito porque habrá un vídeo sobre estiramientos en el suelo. Abrimos las dos piernas. Mantenemos la espalda recta, la tripa, metida hacia adentro. Cogemos aire por la nariz y vamos a un lado. Subimos. Hacia el otro lado. Arriba. Dos piernas. Cogemos aire y vamos hacia abajo. Muy bien. Con esto habríamos terminado por hoy la primera entrega de pilates. Es un acercamiento a lo que serán las clases siguientes. En la clase siguiente os repetiré los ejercicios que hemos hecho hoy, pero meteré ejercicios nuevos y estiramientos nuevos. Con materiales nuevos, con pesas, con bandas elásticas. En fin, espero que os guste, pero sobre todo espero que lo hagáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!